Nos vamos a juntar en un video de Carlos, ¿verdad? Y nos paramos en un parador A comprar cosas, sí A comprar cosas y cada vez nos enseña qué fue lo que compró Ojoelitas Ajá Ojoelitas y un platito Pero miren el agua de la Gigi Este agua me costó 300 pesos ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene? 300 pesos Ah, porque tiene como De un manantial de velica Yo compré Coca-Cola para los gases Porque siempre Él le dijo a la cajera Aquí se deja profina Porque yo no quiero este menudo Y le dejó profina Y la cajera dije, ok, gracias Oigan lo que yo compré Aquí es que ustedes van a morir Espérense, ponme el cinturón, ¿verdad? Para que no me pongan una multa ¿Al que más no ponen multa? No, lo dije mal, pero importa Entonces, ok, yo compré Bueno, el pollo, ¿verdad? Compró cerveza, como siempre Nada más vive comprando 10.000 cerveza Donde quiera que va ¿Por qué? Porque yo ando manejando Ah, pero tú te estás bebiendo un café Ah, ok Él está bebiendo un café Él no va a beber la cerveza ahora Entonces, yo compré Esta agua saborizada Que según mis amigos Este es el mejor sabor De agua saborizada Este de Clementina Y compré esto Aquí ustedes saben que yo soy una doña Mi amor Vija Porque con esto Se cocina con color Así que yo tenía que comprarlo Uno agarra Fría la vija Y eso es lo que da el color Cero ¿Cómo que se llama lo otro? Que no es vija Que da color a la comida Azafrán Ajá, cero azafrán Es vija la vuelta ¿Puedo lo pararon en el motor? ¿Te pararon? No lo pararon Yo entiendo que sí Porque no andaba tú Pero los motores no lo pararon Porque los motores no lo pararon Los motores hacen lo que le dan la conocía Los motores son la ley de este país Ella anda manejando sin brazos ¿Quién? El motorista El motorista Mira, el motorista Mira, el motorista Mira, el motorista Mira, el motorista ¿Dónde está? Ah, míralo ahí Ahora se sentó ¿Qué? ¿Qué? Esa manera que viene Voy a tirar mi canal ¿Qué bajo? ¿Cómo va a calado? Está fuerte el bajo aquí ¿Por qué tú crees que se bajó? No, no, no Ay, Dios mío ¿Mana? ¿Y el motorista? Eh, no ¿Está listo? ¿Está listo? Señores, ya llegamos En verdad no sabemos cómo va a pasar nada Estamos bebiendo algo mientras tanto Y le robé esta funda y link Para meter todos los celulares, cargadores Y el monedero Que no le íbamos a dejar la guagua Pero acabamos de llegar Y miren Esto está lleno de gente Lleno de influencers Un día literalmente con influencers Lleno, miren Todo esto ¡Gente! ¡Hola! Señores, ya nos vamos a mover Vamos a ver dónde vamos a parar ahora Ay, sí Porque no tenemos ni idea de nada Eh, Eli no se va a bañar Ni loca Marieli sí se va a bañar Camila, ¿tú te vas a bañar? Ay, no, ay, pero aquí hay un bajo Dios mío ¿Qué perro que leemos? Ay, 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 ay Está como fuerte, estoy un bajo Como yo no soy un bajo Yo estoy una cosa bien hecha Ay, 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 jose un aplauso para Aleatoria que por fin se vinio al show miren qué bonito lugar aleatoria que no hagan boya agua está sucia sucia señores miren miren por eso que nosotros vamos a la playa de Dila de baile clave baby D, para dónde que vamos nosotros vamos para Valladellas señores porque la mayoría de playas de Boca Chica están así mímidos de verde no sé si se puede ver pero está llena de mod o sea no voy a juzgar todas las playas por este fin pero nos hemos topado con varias playas así en Juan Dolin y en Boca Chica Bily mira el baño vete a cambiar así? sí y te cobran 25 pesos por entrar si es verdad y no te va a cambiar no tiene baño una yolita si se te cae el celular ahí que tú haces cambia de celular o lo busca no yo voy con intercambio ella no es más valiente que yo no yo no me tiro porque esto es como una señal que me están diciendo como que es un poco de intercambio aunque yo sea que mi celular se moriría tú dices que yo soy el intercambio pero esa muchacha el intercambio no, no es delay yo creo que tú le ganas no, de verdad no, le ganas yo no sabía que ustedes pensaban eso de mí oye, está el pollo si unido ya una casa por intercambio pásame los contactos para cambiar la persiana de mi casa pero tú me estás hablando del celular, no lo pegué tanto es verdad, no lo voy a pegar este que es el yate, señores ya tú sabes, se te va a dar cámbiate en el yate pero tú no tienes en nada, cámbiate tú traes de tu vaina miren, señores, qué chulo mira, una pregunta qué miedo ¿cómo este cuerpo exótico va a pasar por ahí? ya la Gigi ocupó el VIP conseguí un traje de baño prestado bueno, Sara llevó dos trajes de baños y ella me prestó la parte de arriba lo cual estaba perfecto porque yo llevo una camisa y se veía como tan aburrido, señor Ay, no yo estaba como me... Mariela, si te cae en este militar mira, no, tú te encargas de levantar no, claro ella es mi amiga yo tengo que ayudarte claro claro Jailin se cambió todas nos cambiamos Camila, tú dígame en el VIP en el VIP de Nebita un privilegio lo dejamos afuera a los hombres solo de mujeres Keiko Han Solo sí yo tengo que saltar para que te veas está hondo claro que está hondo bueno eso está hondo eso está hondo ¿un qué? me está pidiendo almacenamiento ay, no, yo no lo consigo bueno, yo conseguí bueno, por intercambio, ¿verdad? pero ya no ya este no lo compré desde que se acabó el video comenzamos a bailar literalmente yo ni sabía lo que estaba pasando pero hicieron un party de un momento a otro lo cual me pareció chulísimo yo tenía mucho tiempo desde que vi a los que no me juntaba con muchos de mis amiguitos influencers así que la pasé genial me encantó me encantó aquí está Hugo que quiere hablar pero bueno la pasé 10 de 10 aperísimo y después me fui a mi casa porque de verdad no seguí la fiesta porque algunas personas tienen hijos así que tuve que irme para donde Hugo porque ya había pasado demasiado tiempo en el video pero de verdad que quiero que se vuelva a repetir así que si ustedes también quieren este coro de nuevo pongan en los comentarios para si yo activarme ya terminamos tengo que devolver el top ahora que me acabo de acordar que más tengo que decirle la pasamos demasiado bien demasiado demasiado bien el otro día fuimos al hotel Nickelodeon y nos quedamos por dos noches y tres días así que les voy a ir contando todo lo que pasó pero en este vlog solo va a salir el room tour y luego mañana sale todo lo que pasó en el hotel así que sigan viendo ya me arreglé y vamos a ir al buffet que cierra a las 5 y son las 4 les voy a mostrar el tour de la habitación miren este es el balcón miren que chulo tiene dos asientos esa mesita esta decoración que puede servir como un asiento para un niño y este de aquí que me encanta aquí creo que me voy a hacer fotos porque está muy cómodo miren la parte de abajo que tiene esta piscina que me imagino que es común para toda la gente que está en el edificio y que cada edificio tiene una piscina común me encanta que uno no tiene como que camina mucho ya uno tiene la piscina y listo entonces aquí está la habitación esta es la sala que tiene un mueble que se puede convertir en cama tiene esta televisión ese estante me gusta que hay gavetas esas lámparas se pueden prender a apagar aquí es donde está el balcón esto se puede cerrar abrir tiene esto que aquí uno puede comer y poner cosas ¿qué tú haces baby? baby que pusieron no porque tenemos que nos rellenan allá abajo ajá entonces ¿qué te hiciste? como en la película de Friends baby ya ya dame privacidad por favor baby tú te vas a llevar todo lo de la neverita hay que aprovechar mami se le importa que es ok ya lo he enseñado ok mami deja tu cosa miren la cama principal miren que linda y es súper cómoda porque ya me senté y todo súper cómoda como pueden ver tiene varios accesos a la sala o la segunda cama pero si quieren privacidad pueden cerrar esto aquí y pueden cerrar aquí tiene una televisión aquí aquí está como la parte de el café las agüitas todo y abajo es donde se pueden poner más cositas como así de comer la nevera que está abierta que la dejaron abierta ¿quién será que la dejó abierta? la nevera que trajo muchísimas cositas que dice que tú puedes comer y coger o sea todo se puede coger por eso el pollo lo cogió todo pero sí en verdad se puede coger todo lo que está en la nevera esto me voy a ponerlo como que fuera porque la nevera no está cerrando bien ahí ya ahí perfecto vamos a poner esto aquí para más tarde y miren aquí es donde dice que uno puede coger todos los snacks porque si te ataca el hambre bueno comete un snack eso estaba ahí aquí hay otro closet y aquí tenemos todos los bultos nos regalaron esto y otra cosita pero se los enseño ahorita y ahorita vamos a organizar todo pero ahora vamos al buffet antes que lo cierren no no no